Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos la posibilidad de moderar esta mesa y de hablar, de participar en el debate de la economía social y el papel que le corresponde en este mundo tan complicado y abierto a la esperanza. A todas las personas que están aquí presentes, buenos días y en especial a los compañeros y la compañera con la que comparto la mesa. Tengo varias gorras en el tránsito por la economía social. Aparte del presidente de la Federación de Cooperativas y Economía Social de Madrid, soy miembro de la Fundación Arimendarrieta y es esta gorra, esta cualidad la que me trae aquí. Por lo tanto, gracias querido Roberto por haber invitado a la Fundación Arimendarrieta. Simplemente unas líneas, quiero ser medianamente ejemplar a la hora de la gestión del tiempo. La Fundación Arimendarrieta es una institución sin ánimo de lucro que busca transformar la sociedad en base a las ideas y los valores del sacerdote fundador de la experiencia cooperativa de Mondragón. En este sentido, está trabajando junto con otros agentes sociales en un modelo inclusivo participativo de empresa, como aportación al objetivo número 8 de los objetivos 2030 de la Organización de Naciones Unidas, tratando de inocular los valores de la economía social en las empresas convencionales. En este sentido, recojo las palabras que en la mesa anterior ha expuesto Yone a la hora de incentivar la presencia de la participación de los trabajadores en las empresas. Me acompañan en la mesa, de mi izquierda a la derecha, en primer lugar, Alfonso García, presidente de Unión Renovables, y cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia, vivencias, emprendimiento dentro del mundo cooperativo. Más cercano a mí está Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca, para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valleningen, espero haberlo dicho bien, querido Gabriel, con más de 15 años de actividad profesional en los campos de la sostenibilidad y el medioambiente. Ha trabajado en Renfe, donde ejercía dentro de la estructura directiva la responsabilidad de gestión y eficiencia energética, como experto para la Comisión Europea en países de un intermedio y como jefe de proyectos para la Unión Internacional del Ferrocarril. A mi derecha está Laura Rubio, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid, con posgrados en Liderazgo, Innovación Social, Dirección y Gestión de ONGs en ESADE, Tratamiento de Residuos, Universidad Autónoma de Madrid, entre otros. Desde 2007, directora de AERES, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, miembro de la Junta Directiva de la Red Europea de Recuperadores de la Economía Social, REUSE, de la que AERES es socia. Y en la parte de la derecha de la mesa del todo está Rubén Méndez, padre de dos hijos, importante cualidad que además lo he ponderado adecuadamente en unas conversaciones previas. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, diplomado en Relaciones Laborales, máster en Gestión de Diseño, Información y Facilitación de Grupos. Desde 2021, en la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Estatal de Vivienda en REAS, Red de Redes, y socio de Ameche, COOP-ELC, Cooperativa de Vivienda en Censión de Uso Sin Ánimo de Lucro en Gordechola, Vizcaya. Una persona inquieta y creativa en continuo aprendizaje, adaptación y revisión comprometida con movimientos ciudadanos, sociales, transformadores desde la educación alternativa a la vivienda colaborativa, pasando por el aprendizaje de procesos personales y grupales. Teníamos un problema que hemos estado gestionando de la autorización del ordenador, pero el programa dice que en primer lugar interviene Gabriel Castañares. Tenemos 15 minutos cada uno y, si no controlamos el tiempo, acabaremos siendo subesclavos. Por lo tanto, tiene la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todas las personas que nos acompañáis en esta jornada. Agradecer a la organización, a todo el equipo que ha estado estos días previamente preparando este seminario, el éxito de la convocatoria que hemos reflejado en el amplio número de asistentes que tenemos hoy. En primer lugar, agradeceros también el destinar una parte específica de la jornada a la Agenda 2030, porque creemos que es esencial la economía social, es un elemento vertebrador de la propia agenda y, en especial, el invitarnos a participar dentro de esta mesa que tenemos ahora. Como conocéis, en las diapositivas que he traído, en la primera de ellas incluimos los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de 17 objetivos con 169 metas, algunas de ellas, además, relacionadas con elementos fundamentales, como son las alianzas para lo que es la economía social y otras, por desgracia, estos días de relevancia, como es, por ejemplo, la paz o la cooperación entre países, tan necesaria en todo momento. Fundamentalmente, aplican estas 169 metas a todos los aspectos, prácticamente, de la vida cotidiana y muchos de ellos, como los que tenemos presentes en esta mesa redonda, relacionados con, desde la gestión de la vivienda, a los residuos, a la propia energía, tienen una relación muy clara con elementos redistributivos, con elementos también de unión y de nexo con el territorio. La Agenda 2030, aprobada en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, puso de acuerdo a 193 países y, en su traslación a nuestro territorio, a España, se produjo un primer paso, que fue a través del plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2018, y uno posterior, que ha sido la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que se aprobó el pasado 8 de junio de 2021 por parte del Consejo de Ministros. Dentro de la estrategia, fundamentalmente, hemos incluido una serie de elementos que van muy relacionados con los aspectos económicos y de un nuevo modelo productivo, como veréis en las próximas diapositivas. Esta estrategia la presentamos el pasado mes de julio ante Naciones Unidas, dentro del foro político de alto nivel, en lo que se llama el examen nacional voluntario, que consiste en el compromiso de los Estados miembros ante Naciones Unidas por renovar su cumplimiento y sus avances en materia de Agenda 2030. El proceso participativo que llevamos a cabo dentro de la elaboración de la estrategia contuvo una fase de consultas muy amplias. Empezamos, además, con las consultas con el sector empresarial. También tuvimos consultas con los órganos de gobernanza de la propia Agenda 2030, de la gobernanza arreglada que tenemos establecida, entre los cuales quiero agradecer la gran contribución que se realizó desde el Consejo de Desarrollo Sostenible. Se trata del órgano de gobernanza que implica a la sociedad civil organizada y entre el cual forma parte también la Confederación de Empresas Españolas de la Economía Social, CEPES, que ostenta dos de las vocalías, además de otra más reservada a fundaciones relacionadas con la economía social. Dentro de estas consultas, quiero destacar que participaron 1.900 empresas de distinto tamaño y naturaleza y, pues, prácticamente estaban todos los sectores representados, no solamente en el ámbito de los campos que tocan en sus actividades diarias, sino también en su propia organización. Contamos con cooperativas, con sociedades laborales, con mutualidades, con empresas de inserción o con otros centros especiales de incidencia social. Fue un proceso muy amplio en el cual, pues, recogimos los aspectos fundamentales de la economía social, su vinculación también a la Ley 5.2011 y, fundamentalmente, el mandato que hay hacia las Administraciones públicas para su promoción y desarrollo. Quiero resaltar el número de las entidades de economía social, que anteriormente ya se ha mencionado, pero que con más de 40.000 y con más de 2 millones de empleos que generan, suponen un impacto muy importante en nuestra economía y son un vector fundamental para la transformación tan necesaria que llevan los objetivos de la Agenda 2030 y la propia Estrategia de Desarrollo Sostenible. Esta estrategia al final se resumió en ocho políticas aceleradoras que contienen una serie de prioridades de actuación. En todas ellas es un elemento nuclear y esencial la economía social y cómo puede conducir hacia la consecución de estos objetivos que vayan ligados a aspectos que, como decíamos, tienen una relación muy clara con incidencia ambiental, con políticas sociales, con reducción de desigualdades o con, por ejemplo, también la reducción de las brechas de género, en el cual las entidades de la economía social tienen ejemplos muy buenos para todo este tipo de políticas públicas y de su consecución en el ámbito económico y de las actividades privadas. Además, en la siguiente diapositiva, quiero destacar la contribución que hay dentro de la economía social a dos de las políticas aceleradoras, muy vinculadas también a algo que durante alguna de las ponencias anteriores se destacaba, que es la vinculación directa que hay con los ODS 8 y 9, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9, de industria y también de infraestructura e innovación por parte de la economía social y, como en el caso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que viene a ser la hoja de ruta para la implementación de la agenda en España hasta el final de la década, van muy ligados a las políticas aceleradoras 4 y 5. En concreto, la política aceleradora número 4 plantea un nuevo modelo económico, productivo, verde, digital y justo y en el cual creemos que la economía social es un elemento dinamizador muy claro. Y, de hecho, dentro de este modelo se incluye, entre las aportaciones que realizan el resto de departamentos ministeriales previamente a la elaboración de la estrategia, incluimos la Estrategia Española de la Economía Social 21-27 como uno de los elementos principales para alcanzar este modelo productivo, donde, por ejemplo, sectores como la economía circular o la economía de los cuidados tienen también un aspecto muy importante para alcanzar esa necesaria transición ecológica y esa transición social que mencionábamos. En la siguiente, en la relativa a la calidad y la estabilidad del empleo, también hemos incluido elementos muy relacionados con la economía social, como es el plan integral de impulso para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible, con líneas como la reconversión de empresas que tienen dificultades para que puedan transformarse en modelos empresariales de la economía social, como cooperativas o sociedades laborales, y los programas de creación y consolidación de entidades de la economía social con carácter innovador y que también tengan en cuenta otros elementos muy presentes en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, como es, por ejemplo, la digitalización tan necesaria en estos momentos. Además, en otras líneas de trabajo, más allá también de la estrategia, en la propia metodología de trabajo que seguimos, muy ligado a las actividades que hacemos con la Federación Española de Municipios y Provincias, desarrollamos una guía de localización de la Agenda 2030 para aterrizar en los territorios los objetivos que tiene la propia Agenda, los objetivos que tiene la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Y en ella, dentro de la guía, uno de los aspectos fundamentales que consideramos son los mecanismos de gobernanza y cómo es esencial que todas las Administraciones, que todos los actores públicos, privados, sociales, tengan una relación en ese aterrizaje tan necesario de los ODS en el territorio. Y en ese sentido, creemos que la economía social es un ámbito perfecto por combinar esos aspectos privados con aspectos muy ligados a la participación comunitaria y social y en el que también las Administraciones Públicas puedan tener una conexión muy directa. Finalmente, y ya para ir concluyendo esta introducción, esta ponencia, quiero concluir cuatro aspectos. Lo que os decía, como un elemento vertebrador, la economía social de tanto la Agenda 2030 y los ODS como de la propia Estrategia de Desarrollo Sostenible, como un elemento muy necesario para la transformación sostenible del modelo económico, con un modelo como el que muchas veces vemos de desvinculación y de regulación que tratan de extenderse en los últimos años a través de diferentes medios. Es esencial crear esos vínculos fuertes, estables, que muchas veces la economía social permite dentro de los actores económicos. Y también unirla a nuevos enfoques de emprendimiento. Es esencial tener ese enfoque en el cual el empleo de calidad sea un elemento relevante en los nuevos modelos económicos y, además, pueda tener en cuenta aspectos, como vemos, de preservación ambiental, de generación de energías renovables o de tratamiento de residuos relacionado con la economía circular. Esencial para ello, para garantizar que la transición ecológica tan necesaria dentro de este escenario que vivimos de emergencia climática pueda ser una transición justa y pueda ser inclusiva con todos los actores y con todos los sectores, especialmente con los trabajadores y con todas las personas que están más ligadas al empleo en el sector. Así que, bueno, finalmente, simplemente por concluir y por dar un broche de cierre, apostar por el desarrollo sostenible, entendemos desde la propia Estrategia 2030 que pasa por apostar por actores económicos que también estén más ligados al territorio y generen mayores tasas de empleo y una mayor intensividad del mismo, con un reparto más justo de los beneficios que contribuiría a lograr, pues, gran parte de los objetivos que desde la Agenda 2030 y desde la Estrategia de Desarrollo Sostenible se plantean. Por mi parte, concluir y luego quedar disponible para cualquier consulta en el turno de preguntas. Gracias. Pues yo agradecer la precisión, la claridad y la brevedad. Gabriel, muchas gracias. Tiene la palabra Laura Rubio. Perdón, pensaba que le había dado. Quería agradecer también a la organización de estas jornadas y tener la oportunidad de participar en ellas, porque además ha sido evidente a lo largo de toda la mañana que el sector tiene una necesidad de visibilizarse y que las distintas familias de la economía social y solidaria necesitamos contar lo que hacemos y indicar o plantear nuestros retos y necesidades. Así que, bueno, pues, agradecer que sea la primera de muchas más. Y, bueno, yo quería aterrizar e ilustrar cómo un sector concreto dentro de la economía social y solidaria la recuperación de residuos está contribuyendo a una transición ecológica y justa. Yo me voy a apoyar en una presentación porque quiero que visualicéis y poner caras con las personas que trabajamos y qué es lo que estamos haciendo. El AERES, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, es una red nacional de organizaciones sociales no lucrativas que trabajan en la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión a través de un sector muy específico que es la gestión de residuos, con un objetivo último de transformación social, de lucha contra la pobreza y bajo los principios de la economía social y solidaria que ya nos han ilustrado los compañeros esta mañana. Tenemos en el seno de nuestras entidades organizaciones que acumulan una larga trayectoria. Quizá algunos conocéis al movimiento de los traperos de Magus, que llevan más de 50 años de experiencia y que, como también se ha dicho a lo largo de la mañana, estaban ahí con sus actividades y apoyando en el desarrollo sostenible mucho antes de que aparecieran leyes de economía social o estas terminologías. Como red llevamos 28 años colaborando. Nos unimos con un objetivo de intercambiar conocimientos y defender la reutilización y la economía social y solidaria. Y actualmente conformamos 38 organizaciones de distintas formas jurídicas, todas dentro de la economía social, empresas de inserción, cooperativas, asociaciones y fundaciones y estamos presentes en 13 comunidades autónomas. Nuestras organizaciones realizan la gestión de distintas tipologías o, como nosotros llamamos, fracciones de residuos municipales diversos, el papel y cartón, que por cierto fue una de las cosas que empezaron a hacer nuestras organizaciones y que luego perdimos posibilidades y ahora luego engancharé un poco con este tema. Muebles, textiles, envases, aceites, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y se aprovechan los distintos requerimientos en la gestión y tratamiento de estos residuos tan particulares cada uno que tienen una diversidad de tareas que nos permiten trabajar los procesos de inserción sociolaboral. Son tareas, muchas manuales, que requieren baja cualificación y nos permiten una diversificación en la formación y en la formación al empleo. En la transparencia se pueden ver como algunas de estas fracciones de residuos, el textil, los muebles, los aparatos eléctricos y electrónicos, tienen diferentes formas de ser gestionados, distintas formas de ser recogidos, de transportarse a distintas tipologías de plantas de tratamiento. Y, a su vez, también la posibilidad de comercialización de los productos y subproductos en función del tratamiento, si ha sido reutilizado o reciclado. Y, como os decía, en paralelo a todos estos procesos, es donde nuestras organizaciones están trabajando su fin último, que es la inserción sociolaboral. La economía social y solidaria se ha ido profesionalizando y especializando en la preparación y reacondizamiento de productos desechados hasta convertirse en un sector referente. Supieron ver, antes que nadie, el valor de los seres que se desechaban y, como precisamente el objetivo último de nuestras organizaciones, no es el beneficio económico, sino el beneficio social y ambiental, estas actividades pudieron ser desarrolladas y nos convertimos en expertos. La lógica ambiental, el beneficio ambiental de estas actividades, pues ha llevado a que estas actividades de reutilización acaben con una tipificación específica dentro de la gestión de residuos, que es la preparación para la reutilización, y se han convertido en prioritarias en la jerarquía de gestión de residuos, en todas las normativas ambientales, en particular de residuos, tanto a nivel europeo como estatales, y se han ido incorporando como eslabón fundamental en todas las políticas relacionadas con la economía circular o el desarrollo sostenible. Estas actividades tienen un alto potencial de generación de empleo local y de inserción, no todos los sectores son igualmente idóneos, este lo es por alguna de las razones que indicaba anteriormente. Se ofrece empleo protegido durante un periodo determinado como trampolina al mercado normalizado, pero también empleo finalista, o sea, las personas con las que trabajamos también acaban incorporadas en nuestras plantillas. De media, las entidades sociales pueden llegar a crear en torno a 70 puestos de trabajo por cada mil toneladas de residuos gestionados, que puede incluso ser mayor si entramos al detalle de las tipologías de residuos, como por ejemplo los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que eleva esta cifra a 140 empleos por cada mil toneladas gestionadas. Y además, siempre con números positivos, siempre con empleos mayores que otros procesos de gestión de residuos que además son más contaminantes, como la incineración, el vertido o incluso el reciclado. Se ha hablado durante la mañana de otros beneficios que aportamos las entidades de economía social, el tema de la generación del pleo local, la evitación de la deslocalización, el fomento de un consumo sostenible e injusto, la reinversión de beneficios sociales en el territorio. Y, bueno, en particular nuestro sector también proporciona bienes de primera necesidad a personas con bajos recursos a través de los productos que se ponen a la venta en las tiendas de segunda mano o a través de la donación directa que también realizan nuestras organizaciones. En la parte inferior de la transparencia aparece un ejercicio que hacemos las organizaciones, que también se ha hablado hoy, de intentar cuantificar y visibilizar el impacto ambiental o el impacto social que tienen nuestras actividades. Y, bueno, pues en ese ejercicio de aproximación, pues os pongo aquí un ejemplo donde tres prendas reutilizadas pueden llegar a generar 1,46 horas de trabajo de una persona en situación de vulnerabilidad y puede llegar a aportar 10,57 euros de retorno social. Bueno, iré dando más datos para explicar un poco lo que hacemos y nuestro alcance y lo iré enmarcando en los distintos ODS en los que incidimos. Anualmente nuestras entidades atienden a 9.571 personas en situación de vulnerabilidad que acceden, que llegan a nuestras organizaciones principalmente a través de servicios sociales locales. Y se están promoviendo oportunidades de aprendizaje a personas con dificultad para el empleo. Anualmente se ofrecen más de 200.000 horas de formación en itinerarios laborales y talleres de formación y se están dando oportunidades de acreditación de competencias profesionales en sectores emergentes como el sector ambiental y muy en particular en la preparación para la reutilización. El sector ha oscilado en los últimos años alrededor de 2.000 empleos totales y aunque es un sector muy resiliente, como lo es la economía social en su conjunto, pues sí que tiene fluctuaciones. No obstante, siempre destacamos que el porcentaje de empleos de inserción se mantiene constante y elevado en un 44%. La aportación al conjunto de la economía social de este sector puede entenderse como modesta, pero está constante y está ahí. Pero obviamente necesita crecer y no un crecimiento indefinido e insostenible, pero sí que por lo menos llegue a extenderse al máximo de su potencialidad. La gestión de residuos que se realiza priorizando la reutilización y el reciclado es ampliamente beneficiaria en la lucha contra el cambio climático. De las 72.110 toneladas que se han gestionado en el último año en el conjunto de la red, casi un 70% ha sido valorizada o bien a través de la preparación para la reutilización o a través del reciclado. Y esto, pues otra vez lo mismo en ese ejercicio de aproximación y cuantificación del valor ambiental que tienen estas actividades, pues supone una disminución en toneladas de CO2 significativa. Sin entrar en detalles, pero para quien quiera, pues sí que comentar que cada fracción de residuo tiene un potencial de reutilización diferente, unos mayor y otros menores, y en función de cada uno podemos encontrar porcentajes de reutilización diferentes. El sector es parte de una realidad internacional con la misma trayectoria y objetivos y AERES forma parte desde hace mucho tiempo de la red europea REUSE, que conformamos 30 miembros en 28 países y que está contribuyendo también potentemente al conjunto de cifras y aportaciones de valor social y ambiental de la economía social. Volviendo un poco a esos ejercicios también que intentamos hacer desde la economía solidaria para visualizar lo que hacemos, nosotros también queremos participar en transformar el modelo de consumo y para ello es importante hacer entendibles estos valores. Os traigo dos ejemplos, dos ejercicios que hemos hecho como organización. Uno para calcular el CO2 evitado a través de la reutilización de diferentes utensilios, utensilios, prendas, enseres comunes en nuestras tiendas de segunda mano, como son la ropa, los muebles o los aparatos eléctricos y electrónicos, donde los usuarios o incluso administraciones públicas, porque por supuesto también va dirigido para ellos un poco esta información, pues se puede calcular las emisiones de CO2 o el ahorro de agua. Y pues como nosotros trabajamos con tiendas, pues también en código ticket de compra que los clientes puedan llevarse un poco a parte de esa aportación individual que han hecho con ese consumo sostenible. Y ese mismo ejercicio lo trasladamos en cuánto contribuye la reutilización a favor del empleo de inclusión y conseguimos, como os decía antes, ir traduciendo el valor de la reutilización de cada uno de estos enseres en horas de trabajo de personas vulnerables o retorno social a la sociedad. Buscamos activamente la colaboración con otras organizaciones. Gracias. Y bueno, aparte de trabajar y estar activos en muchas redes, REA, Rillus, CEPES, estamos trabajando mano a mano con la administración pública y también estamos buscando las alianzas con empresas. En este sentido sí que permitirme que os comente brevemente una de estas ejemplos de alianza con empresas, porque bueno, es curioso como a raíz de un cambio normativo que fue pionero en Europa, el Real Decreto de Residuos, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que consiguiera establecer un objetivo de reutilización obligatorio, pues una multinacional como BSH, que engloba marcas como Bosch, por ejemplo, y que es referente en el sector, pues se acercaron a nosotros cuando en esos espacios de incidencia política estábamos con posiciones claramente contrarias y acabamos firmando un convenio en pro de la economía social que ha sido altamente satisfactorio para ambas partes y yo creo que es un ejemplo que tenemos que subrayar. Ellos cuando lo explican dicen que es la relación de la bella y la bestia y dejan a libre interpretación quién es la bella y quién es la bestia en esta historia, pero así lo cuentan. Entendemos que somos un sector que, como ya se ha dicho a lo largo de la mañana, contribuimos a distintos objetivos y estrategias políticas, tanto ambientales, económicas, de empleo y hay muchísimas referencias en todas ellas a la economía social y a la economía circular. El Plan de Acción de Economía Social, el Pacto Europeo Verde, el Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Directiva de Residuos, su transposición a la nueva Ley de Residuos. En muchas de ellas se promueve la preparación para la reutilización y la economía social, se reconoce su papel, pero no se está llegando a implementar medidas concretas de obligado cumplimiento para realizar un impulso verdadero. Recientemente la OCDE ha publicado, junto a la Comisión Europea, un informe de la contribución de la economía social a la economía circular y, bueno, aparte de reconocer una vez más el papel pionero de nuestras organizaciones, identifica cinco formas que la economía social puede contribuir a la transición a una economía circular. Habla de experiencia demostrada, habla de hacer más inclusiva la transición a la economía circular, habla de que podemos inspirar modelos y prácticas empresariales basadas en la colaboración a nivel local, habla de cómo podemos fomentar la participación y promover comportamientos circulares. O sea, que ya no es que lo decimos nosotros, sino que se está una vez más reconociendo. Y permíteme la última transparencia, pero a pesar de todo ello, a pesar de todo este reconocimiento, el sector necesita apoyos tangibles. En un contexto de oportunidad como este, está aumentando la competitividad en el mercado, o sea, por temas normativos, por sensibilidad social, por intención de cambiar el modelo de consumo, pero el sector necesita apoyos para situarse competitivamente en el mercado. No podemos permitir como, por ejemplo, no se reconozca el valor social y ambiental de nuestras organizaciones y empresas de construcción acaben gestionando la ropa o la gestión de puntos limpios en todas las localidades. Necesitamos que haya cumplimientos normativos que se cumplan de forma obligatoria, que se validen las evidencias de impacto social y ambiental, que haya una aplicación, como ya también se ha dicho, en las reservas de mercado y cláusulas sociales, una aplicación de la fiscalidad ambiental y que haya apoyos para mejorar la capacidad financiera y tecnológica del sector. Y, bueno, pues acabo con esta transparencia de que necesitamos un impulso redondo, que es una de nuestras campañas para solicitar una reducción de IVA en los productos de segunda mano que realizan las entidades de economía social, porque es un impulso que nos activa, que es redondo en cuanto a la circularidad y redondo en cuanto al apoyo de la economía social. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Interviene ahora Alfonso García, presidente de Unión Renovables. Buenos días a todas las personas asistentes. Reitero el agradecimiento que han expresado los anteriores ponentes y voy a iniciar la exposición que traigo preparada. Me la tienen que gestionar desde otro sitio, así que con la mano le voy diciendo que pase. El título es «La economía social y solidaria en materia de energía ante un cambio de paradigma». Y voy a explicar por qué. Empiezo diciendo que Unión Renovables está compuesta por 21 cooperativas que tienen una existencia, algunas de ellas cercana a los 100 años y las últimas que se han creado por cercana a los dos años. Estamos integradas dentro de REAS a nivel nacional y a nivel europeo dentro de RESCOP. Las cifras de Unión Renovables del 2020, porque todavía no hemos sacado las del 2021, era que teníamos 105.000 personas socias, 167.000 contratos, 147 personas trabajadoras, 691 personas voluntarias y 633 gigavatios de energía consumida. Quiero destacar aquí los conceptos comunes que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible, con la economía social y solidaria y los propios de los fines y valores que tiene Unión Renovables. Destaco que nosotros atacamos el OBS 7 de lleno, porque es el de energía asequible y no contaminante, pero de forma adyacente atacamos el 1, el 2, el 5, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Para sentar estas bases partiré de la Carta de Principios de Reas, pues tenemos el principio de sostenibilidad ecológica, que apuesta por poner a los seres vivos en el centro y considera a la naturaleza como sujeta de derechos. Asumimos nuestra dependencia y ecodependencia, asumimos los límites biofísicos del planeta y consideramos que tenemos que vivir en coexistencia con el resto de los seres vivos. La sostenibilidad ecológica debe considerarse una intención manifiesta de la economía solidaria en su compromiso con el planeta en el que vivimos y una expresión de consciencia para la supervivencia. Este es el texto de la Carta Social de Reas. El objeto y fin de Unión Renovables es proporcionar consumo de electricidad de origen renovable, ahorro y eficiencia energética, cambio a un modelo energético más sostenible y participativo, la energía la consideramos un bien básico y una necesidad de la población, hacemos confluencia contra lo que tenemos enfrente, que es el oligopolio. Buscamos un nuevo modelo energético y para ello pedimos la soberanía energética. Utilizamos y reivindicamos el ciclo de la energía, una economía más que circular, en espiral y descarbonizada. Buscamos la implantación de energías renovables y una apuesta por la generación distribuida. Asumimos el decrecimiento como un camino hacia la transición energética y buscamos el ahorro, eficiencia y asesoramientos energéticos. ¿Qué echamos de menos en todo esto? Bueno, pues el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 empieza con este párrafo y es que las emisiones de CO2 son un problema para el sistema y teniéndolo en cuenta, pues tomamos como referencia el Acuerdo de París y a partir de ese marco de referencia establecemos una estrategia a seguir. Tres décadas de esfuerzos políticos y una gran cantidad de investigación sobre las causas y los impactos catastróficos del cambio climático nos dicen que las emisiones globales de dióxido de carbono han seguido aumentando y son un 60% más altas hoy que en 1990. Y explorando este aumento a través de nueve focos, como son la gobernanza climática, la industria de los combustibles fósiles, la geopolítica, la economía, los modelos de mitigación, los sistemas energéticos, la inequidad, los estilos de vida e imaginarios sociales, nos encontramos razones multifacéticas de nuestro fracaso colectivo para doblar esa curva. Y el hilo común que nos encontramos es el papel central del poder. Si nuestro empeño es organizar una política transformadora, debemos asegurar que la responsabilidad del cambio climático o decir que la responsabilidad del cambio climático está en el origen humano o antropogénico oscurece más que explica y malinterpreta el conflicto de fondo y diluye las relaciones de poder que entran en juego. Las relaciones de propiedad capitalistas son el núcleo del modelo social y económico dominante y son la causa fundamental de los cambios sin retorno en los ecosistemas de los que formamos parte. Los programas de políticas públicas que tenemos prometen combinar crecimiento económico, transición ecológica y justicia social. Y en estas dimensiones pasan de puntillas por los límites biofísicos del planeta que imposibilitan continuar en una espiral de crecimiento y desde luego obvian un mínimo cambio en las relaciones de propiedad dominantes. Lo que se propone es la creación de compañías público-privadas en el sector ecológico, subsidios para empresas privadas en el sector de las renovables, facilitar una expansión de la acumulación por la vía verde conducida por las mismas relaciones de explotación y apropiación que han creado el problema y allanan el camino a las lógicas compulsivas de la acumulación de capital propia del régimen fosilista que nos ha traído aquí. La capacidad transformadora de unos programas que no discuten sus formas de control público, sus modelos de financiación y los sistemas de propiedad queda muy mermada y resulta entre muy dudosa y nula. La transición hacia un modelo energético basado en fuentes renovables solo resultará viable con una reducción drástica del uso de energía de material, es decir, con un carácter fuertemente decrescentista. Todo esto viene a cuento de que en el panorama político actual y con la llegada de los fondos Next Generation, pues hay un optimismo excesivo hacia la instalación de fuentes de energía renovables, pero siempre desde el escenario del punto de vista de crecimiento. Nadie se plantea que vayamos hacia un escenario de crecimiento energético y que tengamos que poner en valor la resiliencia y la autosuficiencia. Algunas voces que están haciendo una mirada a este momento, pues Antonio Turiel, que está harto de dar charlas a lo largo y ancho del Estado español y que habla que el CENI del petróleo crudo ocurrió en 2005, el de todos los petróleos en 2018, el del carbón en 2014, el del gas ocurrirá en el 2020-2025 y el CENI del uranio en el 2016. Y el CENI de todas las formas de energía no renovable, pues para el 2018-2020. El porcentaje de uso de energía que podrían proporcionarnos las energías renovables en este momento, pues sería del 30 o del 40%. Alicia Valero, que estudia los materiales, pues nos dice que la electricidad generada por una instalación eólica necesita 25 veces más materiales que las centrales térmicas convencionales de gas o de carbón. La cantidad no es lo más importante, lo importante son los materiales que se utilizan en la construcción de una eólica, pues que son tierras raras y elementos escasos y, además, situados en zonas en las que están concentradas y que, desde luego, no están en el Estado español. El equipo de estudio del proyecto de MEDEAS, pues lleva años haciendo un estudio sobre electromovilidad y nos dice que tras las simulaciones en diferentes escenarios se observa que el aluminio, el cobre, el cobalto, el litio, el manganeso y el níquel tienen demandas tan altas que prácticamente provocaría el agotamiento de las reservas mundiales en varios escenarios. Luis González Reyes, a través de un estudio finlandés, nos dice que harían falta 2.221.594 nuevas plantas eléctricas para un mundo como el actual, 100% sin combustibles fósiles. En 2018 teníamos 46.423 a lo largo de todo este tiempo de construcción. Reemplazar a los combustibles fósiles por renovables sin decrecer es imposible y esa es la conclusión que llega a él. Y Jorge Riesman, que le da un tono filosófico a esto, dice que la cuestión no es decrecimiento, sí o no, hay que optar entre decrecimiento genocida o decrecimiento igualitario. No cabe ignorar que implícitamente estamos eligiendo lo primero. Todos somos conscientes de las alertas científicas, o sea, todos hablamos del cambio climático, pero los cambios de hábitos no se realizan y los estructurales no se dan de la noche del domingo a la mañana del lunes. ¿Dónde estamos trabajando? Bueno, pues nuestras cooperativas llevan 100 años luchando contra corriente, o sea, cuando nadie quería llevar la energía a los pueblos en los que estaban nuestras cooperativas, pues nuestras cooperativas se organizaban y llevaban la energía allí. En fin, esas cooperativas, pues como he dicho antes, tienen 100 años de vida y hay otras cooperativas que han nacido después, que se están organizando alrededor de la energía, están intentando resistir los embates del mercado eléctrico y las condiciones del mercado eléctrico que vienen impuestas por el sistema que nos hemos dado. Y, bueno, pues aparte de la comercialización, estamos empezando a desarrollar de una forma mucho más larga la generación y la generación de forma distribuida en todos los sitios en los que tenemos cooperativas. Trabajamos la eficiencia y estamos trabajando en la creación de comunidades. Y, por último, pues dentro de las comunidades estamos trabajando en lo que es la promoción, construcción, apoyo y seguimiento de nuevas propuestas. Y estamos trabajando bajo los parámetros que he comentado antes, bajo los parámetros de dotar a esas comunidades, no como comunidades energéticas, sino como comunidades integrales que miren al sitio donde estén y que piensen que van a tener que soportar situaciones que no son las que están en este momento. Alrededor de las comunidades energéticas que exigen la creación de una entidad jurídica, se van a transponer las directivas que todavía no se han transpuesto y que, sin embargo, han llegado los fondos Next Generation a oscurecer el panorama y se están dando fondos a pretendidas comunidades que cumplen las condiciones que se establecen desde las subvenciones y que son lo suficientemente amplias, pero que se está a la espera de la transposición de esas directivas. ¿Qué ocurre? Pues que la transposición de las directivas depende del poder político y si el poder político hace esta mirada, pues esas directivas serán todo lo anchas que se quiera. Y si hace una mirada en tono de autosuficiencia y de resiliencia y de empoderamiento de las personas, pues se acercará mucho más a nuestra propuesta. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias también. La verdad es que es una mesa extraordinaria por la precisión, por la brevedad y por sobre todo el efecto didáctico de tus palabras. A continuación interviene Rubén Méndez, que es socio de la cooperativa Meche. Si eres tan amable. Hola, gracias. Buenos días. Primero, agradecer y mostrar la alegría por esta oportunidad de estar en este foro para compartir la innovación más grande de las últimas décadas de vivienda social. Y, por otro lado, también traer la conciencia de la tristeza, que también se ha comentado antes, por una nueva guerra que trae mucho sufrimiento y dolor, que para mí es síntoma de una cultura de la competitividad y de la lucha, que la podemos cambiar por una cultura de la colaboración y del trabajo conectado. Gracias por la conciencia. Quería iniciar con una imagen que me parece importante como metáfora visual de lo que traemos aquí de nuevo concepto de vivienda. Aquí vemos una serie de semillas que sabemos que son un bien que provee beneficios, pero quizás, si pasamos a una nueva mirada, conseguimos que ese recurso, esa semilla, florezca y, no solo eso, sino que provee, además, recursos y, conectada con la vida, nos dé otras posibilidades que, como hemos visto en la pandemia, necesitamos. Esto es una tercera vía, que es una alternativa al alquiler y a la propiedad en el aspecto jurídico de la tenencia, que combina ambas claves de lo mejor de cada una. La estabilidad que nos ofrece la vivienda en propiedad, de la que tenemos una cultura muy amplia en este país, y la flexibilidad del alquiler, teniendo en cuenta que no tenemos unas cargas financieras como en la compra, ni riesgos de atrapamientos, como hemos visto en la burbuja, y, encima, tenemos un retorno de capital que nos permite generar una nueva vida cuando salimos de un proyecto. Luego tenemos una accesibilidad mucho mayor, que en los dos casos no tiene comparativa, está al margen del mercado, de las fluctuaciones, no estamos expuestos a los vaivenes del mercado, que sabemos cómo se comportan, y generamos comunidad, que es algo de lo que estamos últimamente muy necesitados, porque hemos ido individualizando todos los procesos de vida y quedándonos más aislados. En la pandemia también hemos podido experimentarlo. Y una clave muy importante para el modelo senior de este modelo de vivienda, recuperamos la esencia de los cuidados y del envejecimiento con una dependencia con vitalidad, salud y alegría. Esta es una clave de cambio jurídico de tenencia, que podemos ver en esta gráfica, que me parece importante traer, porque todas conocemos lo que es la vivienda cooperativa de toda la vida, que se ha dedicado a hacer promoción de vivienda, aglutinando capacidades individuales. Pero que pasa que al final lo que acaba haciendo es dividiendo y vendiendo ese recurso para que forme parte del mercado como todos conocemos. En este caso, la innovación, que es una clave muy disruptiva, a la vez que, como podéis ver en el gráfico, genera un montón de oportunidades integrales conectadas con muchas de las cosas que se han comentado en esta mesa durante la mañana. Es un proceso de codiseño de un grupo humano que se empodera y retoma la capacidad de hacer vivienda, como un elemento que ya lo hemos visto en esta sociedad en décadas anteriores, y hace una autopromoción y luego lo que pasa es que simplemente tiene un derecho de uso. Pasamos de convertir la vivienda en un elemento privativo, que es un bien de inversión, a convertirlo en un bien de uso. Básico que respondemos un poco a la carta magna que todos tenemos en la cabeza. Entonces, en ese espacio se genera un espacio de oportunidad en el que fluyen un montón de energías y de posibilidades. Una clave muy importante para ver este modelo en cifras, que a todos nos puede venir a la cabeza, es que ya partimos de que, al haber autopromoción, hay un diferencial aproximado, digamos, general, de un 30% de reducción sobre el precio de mercado en el alquiler o en la propiedad. Eso teniendo en cuenta que es una iniciativa particular, digamos, si contáramos con ayudas públicas de diferentes formas, con las cesiones de suelo, como está habiendo en Barcelona, con ayudas al capital, a la aportación capital inicial y diferentes políticas que en algunas partes se están poniendo ya en marcha, incluida en el Ministerio de Vivienda. Lo que vemos en esta gráfica es que no solo tiene un impacto a corto plazo en el momento inmediato de empezar la promoción, sino que a largo plazo tiene un impacto muy considerable si conseguimos fomentar este tipo de vivienda. El mercado libre va evolucionando en su dinámica, pero la cesión de uso se queda bastante apalancada. Evidentemente, en la gráfica se muestra que hay la subida del IPC y ciertas cuestiones de mantenimiento de un edificio, pero incluso cuando acaba la hipoteca o la financiación, a los 30 años pongamos una medida, se apalanca y se estanca y entonces el diferencial se dispara. Entonces, es una gráfica muy visual que se puede ver con números aproximados cómo quedaría eso. Luego podemos ver entre patios, por ejemplo, con cifras concretas. Los beneficios resumidos de este modelo es que incrementan la salud y el bienestar por la cuestión de que creemos una comunidad en la que nos conectamos como personas. Dejamos de ser propietarios o inclinos de un espacio privativo a compartirlo. Hay cooperación y solidaridad, cosa que se cultiva, se transmite de generación en generación, que lo teníamos vivido, pero ahora lo estamos cortando. Y también hay una transmisión cultural importante de abuelos a nietos, que también la estamos cortando actualmente. Hay unos cuidados y atención a la dependencia en el hogar, en el propio hogar, y con la propia satisfacción y relaciones personales que nos dan la vida. No en el modelo de residencial, que lo que hemos hecho es otro tipo de experiencias que la verdad es que reducen la energía y lo podemos ver en nuestros seres queridos como el formato de residencia no está funcionando para nada y con efectos dramáticos. La accesibilidad y flexibilidad porque tienen unos costes de accesibilidad mucho mayor y también te permite poder tener una movilidad en el modelo de vivienda. Si tú tienes una propiedad, puedes estar atrapado en la vivienda. Si tienes un alquiler, también tienes que estar expuesto a otro tipo de dinámicas. En cambio, aquí tú puedes salir de un proyecto y entrar en otro, recibes un capital inicial y te vas a otro proyecto. Es un modelo muy eficiente porque no solo los proyectos que lo están promoviendo incorporan medidas de eficiencia energética y reduciendo consumos muy importantes, sino que además el propio vivienda comunitaria hace mucho más énfasis en eficiencia energética, en compartir espacios. Luego, se apuesta por la diversidad. No son proyectos que vayan buscando un perfil concreto de personas o encasillar, sino que son perfiles muy diversos dentro de esas comunidades. Incluso lo interesante es que haya perfiles diversos en el económico, cosa que en la sociedad es difícil ver, visualizar. Porque también en las propias comunidades y propios proyectos puede haber viviendas calificadas y otras no calificadas. Hay una gran posibilidad en todo esto. Y luego es viable y replicable, como vamos a poder ver. Los impactos en los ODS son muy amplios porque, como vemos, aglutina toda la vida porque la vivienda es la fuente y las raíces de una vida y de un proyecto de vida y donde se generan un montón de oportunidades. En este gráfico podéis ver, se ve pequeño, pero podéis ver un poquito cómo se conectan las seis claves de este modelo de vivienda con los ODS. Lo podéis ver en más detalle en la página web de economiasolidaria.org barra vivienda con más facilidad. Y en este caso lo que se hace es ver esa conexión de los ODS con todas las diversidades y los impactos que tiene este modelo de vivienda en sus diferentes vertientes. Una frase de Einstein que es maravillosa, que nos dice que, ¿qué estamos haciendo ahora? Si buscamos resultados diferentes, tendremos que hacer algo diferente. Es un poco, haciendo referencia a lo que decía antes Alfonso Volado, del greenwashing, pues un poco buscar el green mind, realmente convencernos de ello y digo que se convierta en green cash, que se convierta en que la economía realmente se esté distribuyendo con esa mentalidad para que expandamos lo que la economía social y solidaria está aportando porque tiene un impacto mucho mayor que lo habitual y que eso en 2030 realmente se cumpla como un efecto de cambio muy importante que haga palanca con el resto de la sociedad. El concepto rápidamente de vivienda cooperativa en excesión de uso, lo explanamos aquí un poquito, muy rápido, pero para que veáis un poquito, podéis investigar más en la web, es no lucro y por vida cooperativa. La cooperativa, como os he visto antes en la gráfica, permanece de forma indefinida, no se extingue cuando se hace la promoción. La financiación también es colectiva y el capital inicial es recuperable. El capital inicial lo que queremos es que sea reducido para que no sea una dificultad de acceso. Suele ser en torno al 20% de la operación porque el 80% lo financia una entidad bancaria y luego las cuotas mensuales son similares al alquiler y no son recuperables. Es una especie de mix entre el alquiler y la propiedad. Luego, hay una autopromoción y comunidad con un equipo de personas que lideran ese proyecto, lo hacen a la medida, diseñan los espacios para dar posibilidades de vida porque sabemos que los espacios condicionan las relaciones. Entonces, hay que empezar a volver a diseñar los espacios para la relación y para la convivencia. Luego, la intención es de ayuda comunitaria y apoyo mutuo. También suele haber fondos de solidaridad en los proyectos para que les hacen más resiliencias y viables para cubrir tanto el propio proyecto con la vulnerabilidad de personas en situaciones diferentes como en la vejez. Y luego también hay una transparencia muy importante porque son proyectos que son transparentes de gestión democrática participativa y que se abren al entorno. Muchos suelen tener espacios polivalentes para tener espacios que ofrecen al barrio, al entorno. Luego, la vivienda es asequible e inclusiva, solo se cede el uso, no tienes ningún tipo de propiedad sobre esa vivienda, solo tienes un derecho de uso, lo que pasa es que es un derecho de uso para siempre, siempre que cumple las condiciones y una buena convivencia, evidentemente. Los criterios de acceso son transparentes, se mantiene asequible, como hemos visto en la gráfica, a largo plazo y encima tiene un impacto mayor porque va separándose del nivel de vida, se queda estancado abajo y luego la importación inicial tiene que ser limitada para permitir la accesibilidad de nuevas personas y que los proyectos se van reciclando y van generando nuevas, van circulando a las personas en los proyectos. Luego, hay una corresponsabilidad con el entorno muy importante, vinculada al barrio y a los espacios que se habitan, no son comunidades cerradas, son comunidades que están con interés de hacer un impacto y aportar al territorio. Luego, la eficiencia y sostenibilidad son con un alto grado y un consumo responsable que también nos permite reducir los consumos viviendo en comunidad, compartiendo lavadoras, herramientas y espacios. Luego, es un modelo replicable que está en expansión ahora mismo y que podemos ver que va a crecer a nada que lo cuidemos un poquito y lo mimemos. Y necesitamos difusión y aprendizaje, que estamos creando espacios de aprendizaje para aprender de forma rápida, para facilitar esos modelos. En el caso de Cataluña, es un caso muy emblemático porque está habiendo colaboración público cooperativa y ya son unas 500 viviendas que están ya viviendo o en promoción. Luego, la situación ahora mismo es que hay varios agentes en el ecosistema. Está Ispacop, que también aglutina algunas cooperativas senior y dentro de REAS estamos configurando una red también que incorpora redes que ya están configuradas en Cataluña y también en el ámbito norte con La Rioja, Navarra y Euskadi con Covisicha. Aquí una gráfica rápida, pero no lo voy a detallar, de los referentes internacionales que hay muy extensos y, de hecho, en este país nos podemos convertir en un referente a nada que lo impulsemos. Un mapa visual de que todos los territorios de este país están creando proyectos, sobre todo senior, con mucha implicación de personas que quieren cambiar su vida y ofrecer otro tipo de situación social. Luego, hemos creado ya ciertos movimientos de encuentros para poder generar proyectos mucho más viables, facilitando la financiación en jornadas, también facilitando la cooperación público-cooperativa. ¿Y qué ocurriría con esto si incluyemos una aportación pública cooperativa? ¿Qué ocurriría si ahora estamos con una situación de iniciativa cooperativa particular? ¿Qué ocurriría? Las propuestas de impulso, son estas nueve que traigo aquí, es que las ayudas, algunas ya las hemos comentado con el propio Ministerio, pero tenemos un amplio trabajo con diferentes agentes y entidades públicas. Es que las ayudas del alquiler se asimilen para la sesión de uso, que también se computen los espacios cooperativos o comunitarios, porque no son simples escaleras o ascensores, sino que son espacios de vida muy importantes en estos proyectos, que haya ayudas específicas para este modelo y que haya unas garantías de financiación de avales, de CERSA y las sociedades de garantías recíprocas, para que no solo contemos con la ayuda de la banca ética, que es un importante esfuerzo para cubrir estos proyectos, sino que podamos contar con una mayor capacidad financiera. Luego, que el IVA de la construcción se ha superreducido al 4% porque no hay ningún interés de lucro. Luego, que las cooperativas sean calificadas de especialmente protegidas, para que se beneficien de beneficios fiscales, evidentemente. Luego, que la financiación para los proyectos mayores haya unas soluciones específicas para poder garantizar esos proyectos. Y luego, en la parte normativa urbanística, por ejemplo, y de calificación de suelo, nos encontramos con muchos obstáculos que habría que facilitar teniendo en cuenta que son proyectos no especulativos y que generan vida y oportunidades. Luego, una clave importante también que estamos comentando en este foro es el aumento de los recursos y la difusión del modelo en la que estamos dispuestos a colaborar. Casos reales, como muy rápidamente, para que visualicéis. En este caso, traigo un caso como más relevante de Entre Patios, que tenemos una participación luego para que tengáis más detalle por cercanía. Es un caso emblemático de cooperativa ecosocial. En un panorama muy difícil de sacar un proyecto, han sacado un proyecto con unas cifras impresionantes y que podéis ver cómo cambia la vida de las personas y del propio barrio. Han iniciado la convivencia en 2021. Bueno, ahí tienen otra promoción en marcha. Aquí veis algunos gráficos básicos de visualizar un poquito para que veáis el proyecto. El codiseño, cómo se hace un diseño a la medida de las personas y la comunidad. Es un edificio en madera y, bueno, pues este es el aspecto final del insertado en el barrio. Y tiene espacios, evidentemente, que son muy diferentes a otro tipo de espacios de vivienda, con espacios comunitarios que se puede facilitar el encuentro. En Barcelona tenemos también muchos casos de recuperación y rehabilitación, por ejemplo, concesión del ayuntamiento. La Borda, un caso emblemático también con numerosos premios, como Entre Patios, a la innovación, no solo social, sino en vivienda. Luego, La Balma también recientemente ha iniciado la convivencia. Y Experiencia Senior, que tenemos en Los Milagros un pionero en España, Convivir en Cuenca. Y Travensol, que también tenemos aquí alguna persona para contar la experiencia, que es un caso emblemático a nivel internacional. Luego, os traigo ahora, conectado con la mesa tercera, la experiencia rural de Ameche, una experiencia concreta para visualizar. Este proyecto, soy socio y cooperativista de este proyecto, está en Gordesola, en Vizcaya, y le llamamos El Hogar Donde Viven Los Sueños. Ameche viene de Amechac y de Eche, El Hogar Donde Viven Los Sueños. Es un espacio de posibilidades. El recorrido de este proyecto se inicia en 2015, con una serie de familias, unidades de convivencia, que le llamamos por los espacios, que coincidíamos en la crianza y el aprendizaje, en cambiar la vida y hacer de otra forma. En septiembre de 2017, la idea cuajó, empezamos la búsqueda de espacios o ubicaciones, y en 2018 se constituyó la cooperativa, que fue la primera cooperativa de vivienda en cesión de uso, de la comunidad autónoma vasca, y luego, en 2019, ubicamos ese espacio que veis ahí, cogido del arco iris, ese caserío. Lo compramos con el terreno, un terreno amplio de 40 hectáreas, y en 2020-2021 empezamos, hemos estado con procesos administrativos, con dificultades, con una licencia de rehabilitación de caserío, que hay muchas claves que trabajar en la administración para poder facilitar los proyectos. En este caso, también, lo que se trabaja son dinámicas grupales, habitamos también el territorio, actividad de cultivo que ya estamos iniciando, y ahora ya estamos empezando la rehabilitación del caserío. Ocho características clave de Ameche, están aquí en la lista, pero os paso en imagen, es una rehabilitación de recuperación de patrimonio histórico, que es muy importante, y vemos que hay muchos edificios con mucho valor que se están perdiendo, y este es un modelo que permite rehabilitarlos para la vida real y diaria y cotidiana, con actividad real, no simplemente residencial o de turismo. Es un patrimonio, en este caso, de 400 años, muy emblemático. Se recupera la vida de toda la vida, tampoco es realmente que estemos haciendo una innovación en todos los aspectos, estamos recuperando lo que nos ha hecho vivir y llegar hasta aquí como sociedad, que es vivir en familia, ser eficientes con los espacios que habitamos, cultivar la tierra, estar ligados a lo importante y a la familia. Luego, también, lo que hacemos es recuperar el territorio, gestionar el territorio con cuidado y regenerándolo, conectados con la tierra, creemos que es muy importante volver a recuperar las raíces con la tierra. Luego, al final, es una familia de lesión voluntaria. Cuando estás viviendo en una vivienda habitual, de propiedad horizontal, no eliges a tus vecinas ni vecinos, y encima, a veces, pues hay unas tensiones que difícilmente se resuelven porque se enquistan. En este caso, es una familia de lesión voluntaria que lo que hace es una dinámica para superar los conflictos y las dificultades, con esas ganas de aprendizaje. En ese caso, lo que tenemos es un grupo intencional que quiere aprender y mejorar y estamos abiertos a una mentalidad de apertura a las relaciones sanas. Y hay un compromiso, sin duda, social y solidario. Proyectos rurales hay destacados en el Estado. Calcases, Cancárner, Ancurculu y Ameche, Vizcaya, y más que están encuajándose. Y, bueno, propuestas que al final son la apertura institucional política a nuevos modelos, el enfoque colectivo en búsqueda de soluciones, escuchar, dar valor a las iniciativas ciudadanas, que haya cooperación, coordinación interinstitucional, pedagogía del modelo, flexibilidad para facilitar la innovación y evolución. Y, Esquer Gasco, muchas gracias. Bueno, Rubén, muchas gracias. La verdad es que uno siempre ha soñado que hay una alternativa a lo que es la cooperativa tradicional de vivienda y siempre le hemos dado vueltas, pero nos ha puesto, lógicamente, en el camino, ¿no?, en la pista. Por invitación del propio Rubén, ¿está por aquí José Daniel López García? Si eres tan amable, te pido brevedad, que vaya en consonancia con la disciplina que han tenido los compañeros. Voy a intentar ser lo más breve posible y me voy a decir que soy José Daniel López, de la cooperativa en derecho de uso y colaborativa Entre Patios. Tenemos cuatro promociones, pero se acaba de caer una por los problemas que ha comentado Rubén de encontrar unos suelos a precios asequibles y en Madrid mucho más complicado, más difícil, porque no hay ningún tipo de colaboración, ayuntamiento, comunidad y entidades, diferentes proyectos que hay en todo el Estado. Voy a ser, como voy a destacar, vivimos 17 familias, es decir, es un edificio con 17 familias, 34 personas, 23 niños de diferentes edades, entre un año y 12 años. Tres pilares que destacan un poco entre patios. En tema de arquitectura sostenible, una certificación tipo Passive House, que en concreto la nuestra es el ecómetro, materiales de bajo impacto, como habéis visto, está construido en madera, reciclaje de agua de lluvia y de duchas y lavabos, con lo cual ahorramos unos 750.000 litros anuales, un impacto. Hemos analizado todo el proceso de construcción, la construcción de edificios produce unos impactos grandísimos y nosotros hemos hecho todo el proceso desde que se empieza a tener un material hasta el desecho del edificio. Y se ha valorado y hemos hecho a su vez esas toneladas métricas de CO2 sean en África un proyecto de árboles. No es importante, no es necesario tener 17 lavadoras ni 17 taladradoras, ahí entramos en un modelo de la intencionalidad de colaboración en todo el proceso. Y luego, para daros algunas cifras de que sí es posible, solo cuatro cifras. Entrepatios ha costado 2.127 euros en metro cuadrado, en el mercado habría que haber pagado cuatro mil quinientos ochenta y tres. El derecho de uso 8.14 en metro cuadrado en nuestra vivienda y el alquiler en usera se sitúa en torno a los doce euros metros cuadrados. Están tres cifras, 59 metros cuadrados, pagamos 443 euros de derecho de uso, 76 metros cuadrados, 577 y 82 metros cuadrados, 617 euros al mes. Muchas gracias, José Daniel. Muchas gracias. Y enhorabuena. ¿Ricardo Moriñigo está? No está. ¿Alguna voz femenina por ahí con alguna experiencia que quiera intervenir? Bien, pues doy las gracias a todos los integrantes de la mesa, no solamente por la brevedad, sino por la riqueza de las aportaciones. Muchas gracias. Ha sido un honor.